Nuevamente porque tú los querías ver, viernes 11 de marzo, Lulú Promotions y Villanes Lavaca presentan Los creadores del corrido Haifi, los amos de Rebollón Los amos de Rebollón Y con ellos en actuación especial, enamorados de tierra caliente Enamorados de tierra caliente, mezclando tu música DJ Nervio Le vendas solamente 15 dolaritos Para más información, 678-914-2075 Compra tus boletos de lugares de costumbre y boletosdebailes.com Viernes 11 de marzo, en Villanes Lavaca 4306 Chamli, Toker Road, Toker Yurja Los amos de Nuevo León